Considerado el siguiente en la línea de fuerza entre los aliados, ¿pero realmente podría ayudar a vencer al rey de las maldiciones si entra en combate? Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna, y aquí estoy con otro video para Jujutsu Kaisen, y esta vez con el propósito de hablar de los últimos eventos ocurridos en el manga 234, continuando con el desarrollo de la pelea entre los más fuertes y los eventos importantes en la misma. Bueno, sin alargar más esta introducción, comencemos. Bueno, antes de comenzar con el video, me gustaría hacer una advertencia importante. En este video se van a revelar datos que pueden arruinar la trama para las personas que no se encuentren al día con el manga, así que les recomiendo que deténganse aquí y vuelvan una vez estén al día, para que no se arruinen la sorpresa. Dicho eso, continuemos. Okotsu quiere intervenir. Esto es lo primero mostrado en el capítulo 234, como Juta desea intervenir en el combate entre Gojo y Tsukuna, considerando que es el único hechicero de grado especial que queda aparte de Gojo. Es muy lógico tener en cuenta que él es el siguiente en la línea de fuerza entre los aliados. Después de él, está un poco más complicado determinar quién es el más fuerte, pero está claro que él es el principal respaldo si Gojo llega a perder el encuentro, para enfrentarse a Tsukuna y a Kenjaku, quien también es un oponente difícil contra el cual luchar. Venció a Yuki y cuenta con una condición similar a la de Tsukuna, controla el cuerpo de un hechicero de grado especial y cuenta con una técnica también difícil de lidiar, además de ser el segundo mejor usuario al momento de crear barreras y ser capaz de crear un dominio similar al de Tsukuna. Con esta información planteada, me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Yuta y Rika podrían derrotar a Tsukuna y el Mahoraga? Hay posibilidades altas con sinceridad. Primero, Tsukuna está con el cerebro dañado, por lo que no puede expandir su dominio, cosa que sí puede hacer Yuta, y a diferencia del dominio de Gojo, del cual Tsukuna sí contaba con información, porque ya estuvo una vez dentro del mismo en el pasado, el dominio de Yuta es desconocido para él. Esto aumenta las posibilidades de que Tsukuna pueda ser derrotado, pero todavía contaría con dos cartas, como lo serían la amplificación de dominio y la adaptación del Mahoraga. Segundo punto, que es algo difícil de determinar, la cantidad de energía maldita. Sabemos que Tsukuna tiene el doble de energía maldita de la que tiene Yuta, pero en este punto en el combate, Tsukuna ya ha usado buena parte de su energía contra Gojo. Especialmente después de todas esas expansiones de dominio, pero igual es difícil decir si Yuta cuenta con la suficiente energía maldita para hacerle frente en este momento. Tercero, también es difícil de determinar si la habilidad de copiarlo todo es más fuerte que la habilidad de la adaptación del Mahoraga, o viceversa. De que hay posibilidades hay, pero igualmente yo no mandaría a combatir solo a Yuta contra Tsukuna, considerando lo valioso que es actualmente. Como apoyo de Gojo, sería lo mejor, pero como comentan los demás hechiceros, cabe la posibilidad de que tanto Kenjaku como Tsukuna tengan un as bajo la manga, por lo cual no es recomendable. ¿Qué habilidades ya ha copiado Yuta? El más conocido de todos y mostrado también en la película de Jujutsu Kaisen Zero, el discurso maldito de Inumaki, que al principio él necesitaba materializar un megáfono para poder usar esta técnica. Más adelante en el manga se muestra que esto ya no es necesario, y le aparecen unas marcas similares a las que tiene Inumaki en la boca. La segunda técnica, la técnica de Druko, un reencarnado que participa en el juego del sacrificio. Al parecer en el pasado logró el control total del archipiélago durante la guerra civil en Japón. Su técnica le permite crear Shinigamis y usar sus huellas como dominio. La técnica de Uro, también reencarnada participante en el juego del sacrificio, ex capitana de la unidad de asesinos del clan Fujiwara. Coincidentemente, la familia de Yuta. Su conjuro le permite manipular el cielo, completamente útil en cuestión de redireccionar ataques. Adicionalmente, se desconoce con qué otras habilidades cuenta Yuta en su almacén, pero es importante recordar que solo puede hacer uso de las mismas por 5 minutos mientras esté conectado a Rika. ¿Qué pasaría si se enfrentarán Rika y el Mahoraga? Bueno, posiblemente Rika le dé pelea en los primeros minutos, pero al igual que Sukuna y Goyo, se terminaría adaptando a Rika. O eso diría yo, si Rika fuera un Shinigami normal. Ella es el almacén donde Yuta guarda su energía maldita y las técnicas que ha copiado, por lo que el resultado de este combate es desconocido. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas muchas gracias por ver el video, dale like si te gustó y suscríbete. No olvides de dejarme en los comentarios algún dato que crees que se me pasó al hacer el video y tu opinión sobre el mismo. Muchas muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.